Y ahora saludamos a la nueva alta consejera para la Reconciliación, doña Eva Ferrer. Doña Eva, bienvenida a la W, buenos días. Hola Julio, ¿cómo estás? Pues muy bien, doña Eva, tratando de entender sus nombramientos. Para este caso de la Consejería de la Reconciliación, ¿exactamente cuáles van a ser sus funciones y cuál habría sido su experiencia para poder desarrollar esas nuevas funciones que tiene? Bueno, pues la nueva consejería lo que vamos a trabajar son los diferentes tipos de violencia. Que nosotros lo giramos diciendo que queremos la paz en el hogar, la paz en la escuela, paz en el espacio público, la paz en el trabajo y la paz en Internet. Son temas que se tocan en las diferentes instituciones, ¿vale? Pero como consejería, cuando se crea una consejería y toma un tema, lo que hace es ponerle foco a esa temática y hacer que suban el tema en la agenda política. Pues ese va a ser mi cometido, ayudar, a coordinar, a promocionar, a promover las políticas que generen este tipo de paz. Al final es la paz en la que queremos vivir todos. Doña Eva, por supuesto, pero usted tiene que entender que estos nombramientos suyos, su también nacionalidad express, han creado pues algunas suspicacias que vamos a aclarar con usted. Perfecto. Cualquier presidente es libre de nombrar a quien quiera y la primera dama debe trabajar con la gente en quien confía. Se nota, sin yo conocerlas, las relaciones personales que doña Verónica confía en usted y por supuesto quiere que usted trabaje con ella y está en todo su derecho. Pero... Y el presidente. Y el señor presidente, ni más falta. Porque el señor presidente es el que firma mi nombramiento. Claro. Pero, Donaldo, ¿usted cree que ese es el cargo para usted? Pues sí. O sea, al final es un cargo en el que trabaja, para trabajar temas en los que yo me siento inquieta, número uno, en los que yo he trabajado ya en España, ¿vale? De diferentes maneras. Los he trabajado a nivel partido, de alguna manera, a nivel asociación y a nivel institucional. No sé, y ya. Y luego yo soy una persona que soy licenciada en Ciencias Políticas de Administración Pública con mis posgrados en Comunicación y tengo una carrera de 26 años. Y al final es, si a un trabajador, un directivo de IBM lo fichan en Barcelona, pues aquí es normal, el mundo se ha globalizado. Es que el mundo se ha globalizado. Pues sí. Si yo aporto, tengo la inquietud, la honestidad, la transparencia, los valores que el presidente y el gobierno quieren transmitir, y aparte que yo he aportado a este cambio, o sea, yo he estado trabajando con el presidente durante estos años, pues sí. Y luego, dígame, perdón. Doña Eva, usted habla en esta entrevista ya tres veces del presidente. ¿Quiere decir que usted va a trabajar es con el presidente, no con la primera dama? Yo trabajo con los dos. O sea, yo tengo un compromiso de la primera dama de ayudarme a liderar. O sea, ella va a dar la cara cuando haga falta. O sea, al final las violencias no son bonitas. Dar cifras de violencia no son cosas bonitas. Y bueno, pues tenemos una primera dama que ya está dispuesta a dar la cara a una realidad que está muy oculta. Están los tapetes, que la gente que la vive está muy sola. Y ya, y entonces ahí estamos. Acompañaremos, promocionaremos, denunciaremos y haremos lo que haga falta. Sí, sí, consejera. Usted va a tener ahora una gran responsabilidad en la Consejería de la Reconciliación. Usted nos dice que tiene una carrera de más de 26 años. Pero yo sí quisiera saber qué estudios o qué análisis ha hecho usted a toda la situación, a todas las necesidades que tenemos en Colombia para poder ejercer este cargo de la reconciliación. Yo, sí, 26 años de experiencia. ¿Qué me quieres decir? Colombia. Yo en Colombia llevo más de un año y cuatro meses saliendo por todo el territorio sin institucionalidad. O sea, nos hemos preocupado mucho y me he preocupado mucho de llegar a la gente sin institucionalidad para que la gente hablara, explicara, supiera. Desde que estoy aquí en las consejerías de infancia he ido recogiendo información, números, cifras, que la verdad todo eso se ha de poner en orden, porque las instituciones cada una tienen sus datos y no hay una visión global, que es lo que espero que podamos aportar desde esta consejería de las realidades de estas violencias. Y luego, pues, el conocimiento. Entonces, mi valor. Si tú me dices, Eva, ¿qué valor tienes? ¿Qué valor tienes? Es una persona con mucha empatía, una persona con creatividad, o sea, yo, o sea, de estrategia y con creatividad innovadora. Entonces, en base a eso, yo planteo mi trabajo. Consejera, pero lo que sí resulta, pues, un poco curioso es el cambio, digamos, de una alta consejería encargada de la niñez a esta nueva alta consejería. Perdona, 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 es que a mí me sorprende que aún no sepáis esto. O sea, nosotros cuando llevamos al gobierno se dijo que había una reestructuración de consejería. Sí, así es. Y a mí me dan la consejería de infancia para hacer el traspaso, ¿vale? Porque detectamos, cuando hacemos el empalme, que estaba todo duplicado. Y que aquí había, bueno, pues eso, duplicidad de personas, de cargos, de funciones, de contratos y de demasiadas cosas. Y sobre eso se ha trabajado y mi encargo ha sido, durante estos meses, organizar ese traslado que se ha devuelto todo el Instituto de Bienestar Familiar, los programas que estaban duplicados, las personas, los contratos, los dineros, ¿vale? Y a la vez crear la consejería nueva y llenar el contenido. Pero ese tránsito, ese tránsito y esa decisión, ¿fue concertada directamente con el presidente de la República o fue concertada con la primera dama? Es de gobierno, esto. Esto es de gobierno. O sea, esto es de gobierno, esto no es la primera dama. Esto es gobierno del presidente Liscano, o sea, el director del DAPRE. Y con los que yo despacho, yo despacho con Laura Sarabia, yo despacho con Liscano. Claro. Consejera, pero a propósito de eso que usted nos cuenta de la duplicidad que había con las funciones de la anterior consejería, ¿no habría una duplicidad también con sus nuevas funciones con lo que va a desempeñar el Ministerio de la Igualdad que estaría a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez? Porque pues ella ha hablado también un poco de lo que usted nos cuenta de esa reconciliación y de la violencia contra la mujer. ¿No habría duplicidad ahí también en ese cargo? No, no. Hay todos los ministerios, todos están trabajando una parte de violencia. Todos. La policía trabaja un poquito de estas violencias. La fiscalía trabaja estas violencias. O sea, todo eso está separado y cuando está descregado no se visualiza la importancia que tiene eso. Entonces, mi cometido que va a ser intentar sumarlo coordinadamente con ellos para ponerlo a subirlo en la agenda política. Que una cosa que la gente la vive desde la individualidad y en la institucionalidad está como una cosita más pequeña que desde el ministerio. Yo sé que la vicepresidenta lo tiene como tema importante. Nos coordinamos. Pero, por ejemplo, si ella... O sea, yo lo giro en otro concepto que es la paz en el hogar. ¿Vale? Pues la paz en el hogar. Es un concepto más amplio. Y ya, entonces, claro que necesito del ministerio. Necesito y mucho de ella. Y en el marco de esas funciones, consejera, teniendo en cuenta que en ese momento usted estaba aún en la alta consejería para la niñez, pero ya estaba a punto de hacer el paso a esta otra consejería, en la visita que realizó la primera dama, o la audiencia que tuvo la primera dama con el sumo pontífice, con el papa, ¿usted a qué fue? Pues a eso. La carta de petición de esa audiencia vino argumentada con el propósito de presentar este nuevo cometido, este nuevo trabajo en el cual la primera dama estaba totalmente implicada. Y se hizo una carta pidiéndole al papa a la audiencia para explicarle que se iba a trabajar por la paz en estos ámbitos, y sobre todo, pero al final, el 90% de las víctimas son mujeres y niños. Y el papa tiene una línea de trabajo él mismo. Él está muy preocupado con el tema de las violencias contra las mujeres, a diferentes escalas, y es una de las líneas suyas de trabajo. Sí, claro, consejera, pero estando usted en ese momento en la consejería para la infancia, ¿no era necesario que usted estuviera? No, no, yo no estaba. En ese momento, cuando sucedió... Ya estaba nombrada. Permítame, le hago la pregunta para que usted me pueda responder. A ver, en ese momento en el que sucedió el viaje del papa, ¿no era mejor que usted estuviera acá en el país cuando estaba pasando todo lo de los niños de Guaviare, lo de las niñas indígenas que, pues, como conocimos en un informe horroroso, pues, estaban siendo víctimas de violación por parte de todas estas personas que habitan San José de Guaviare? ¿No era necesario que usted estuviera más bien acá actuando desde su consejería? Una consejería promociona, denuncia, ¿vale? Sí, hay temas que sí, que toca ponerte, pero cuando uno acaba de llegar al primer día de cargo, uno no puede salir a tomarse y responsabilizarse de todo eso. O sea, yo pienso que en eso uno debe ser muy cauto. O sea, al final, la directora del Instituto de Bienestar es responsable de eso. ¿La consejera de Reconciliación es responsable de eso? Yo creo que no. O sea, yo creo que no. O sea, para mí, los problemas, además, tan específicos y tan territoriales, y ahí hago un llamado. Es decir, empiecen a mirar también a la gente que está gestionando desde ese nivel. Desde ese nivel, porque si nos ponemos a gestionar las pequeñitas cosas, no se gestionan las cosas, el problema global. Entonces, cada cual tiene sus responsabilidades. Yo te digo, a mí se me encoge el corazón. O sea, se me encoge el corazón. Y se me encoge el corazón cada vez que un abuso, un feminicidio, pero es que mi trabajo no es que yo salga y te diga, oye, qué mal, qué denuncia, qué tal. No, mi trabajo es cómo organizamos esto para que esto no pase. Claro. Y entonces, cuando usted estuvo en esa consejería de la infancia, ¿qué hizo usted o qué organizó para que eso no pasara? Que usted diga, mire, yo hice esto en la consejería. No, se lo he explicado lo de mi consejería. Mi encargo fue deshacer la consejería. O sea, llevarlo todo al Instituto de Bienestar. Eso es lo que yo estaba haciendo este rato. Por eso no me han visto, no me han visto, no me han visto. O sea, he ido a una reunión en el Instituto de Bienestar Familiar porque para que se pueda organizar la reunión tiene que haber, ¿cómo se llama esto?, una mayoría de presencial. ¿Vale? Pero yo lo que he estado es pasando las competencias y creando la nueva consejería y creando el proceso. Y dentro de ese proceso, usted, ¿qué tan activa vio a la nueva directora de Bienestar Familiar, a Concepción Baracaldo, que pues también sabemos que llega al gobierno muy de la mano de la primera dama, de Verónica Alcocer? Es que Concepción Baracaldo no llega del gobierno de Verónica. Ella lo dijo. Ella lo dijo en una entrevista. Ella dijo que le llama Verónica. Que eso es diferente. El presidente le pide a Verónica que llame. Es que es muy diferente. Claro, si tú coges un trozo de la... Sí, le llamo Verónica, pero a petición del presidente. Y entonces ahí están amigas, no se conocen. Pero cuando se busca el perfil de ella, ¿qué se busca? Una funcionaria con experiencia en gestión, que está jubilada, que no tiene intereses y que se le pide que acabe con la corrupción. O sea, pues ahí es donde ella debe haber puesto el foco. Claro, pero si cada día que... Desde el día uno que no tiene la hoja de vida, no tiene no sé qué... Somos personas. Eso también a uno le afecta. Sí. Y luego yo te digo una cosa. Cuando una persona tiene un encargo de acabar con la corrupción, se le tendría que proteger un poquito. Esto por parte de todos. Entiendo. Por parte de... No, no, entiendes, no. Por parte de todos. Sí. Consejera, la vi yo en Tenerife. La vimos en ese avión presidencial. ¿Qué hacía usted en Tenerife? La vimos que viajó a todas las escalas y luego llegamos aquí a Colombia. ¿Qué hacía usted en Tenerife? ¿Qué hacía allí en ese recorrido con el presidente? Pues nada. Yo estaba en Barcelona y... Como el presidente yo viajaba desde Toulouse a Barcelona, allá a Colombia, pues yo cogí a mi coche con mis cosas, porque yo tengo un traslado. Yo llevo aquí un año viviendo en pisos de amigos, en apartamentos de amigos, con una maleta, y me he traído pues una butaca, tres cuadros y a mi perra. Y entonces yo cogí mi coche personal y me fui al avión que estaba en Toulouse y allá me viste. En todo un trayecto que duró muy largo. Sí, sí, la vi con Ginger. Pero también en ese avión venía su trasteo, todos los trastes que usted dice que se trajo para Colombia. No, los trastes son estos, lo que te digo, la maleta, tres cuadros y la perra. Pero bueno, antes no tenía nada, también te lo digo. Tenía una maleta de ropa. Pero no entiendo, Alejandra. Lo que usted nos explicó esta mañana es que usted vio a doña Eva, fue en la escala que hicieron técnica en Tenerife. No, yo vuelo Toulouse, desde Toulouse coge el avión. Yo cojo mi coche, de hecho te digo, me avisan de que el presidente cambia la hora del día de vuelo, a la una de la mañana cojo mi coche y bueno, llamo a mis hermanos, me ayudan a cargar, me acompañan en coche, pagado por mí, de Barcelona a Toulouse, y nada, ya me subo a la acción presidencial. Yo entre nos me ahorré un boleto, si me lo estoy mirando en negativo, o sea, en vez de pagar un boleto por parte de Barcelona aquí, pues me fui yo y aprovecho un vuelo que ya estaba, que estaba lleno de periodistas, que estaba con políticos que habían, con seros que habían dicho Lester. Pero usted nos puede precisar, porque es que la primera vez que la vieron usted fue en Tenerife, no en Toulouse. Bueno, pues me vio quién, una persona. Los periodistas, usted acaba de decir que iban a un vuelo con periodistas, los periodistas que iban en el vuelo la vieron usted fue en Tenerife, no en Toulouse. Bueno, pues no se dieron cuenta que yo subí, o sea, yo estuve en Toulouse, desde las siete de la mañana estaba en la puerta del aeropuerto de Toulouse. ¿Vale? Y todo, y ellos entraron por la puerta de atrás y yo entré por la puerta de adelante y yo estaba sentada desde Toulouse, detrás de Laura Sarabia y al lado del consejero de Saúl Catán. Pues yo la oí desde Tenerife. Bueno, pues donde tú me veas no significa dónde yo he estado. Y tenéis que tener cuidado, porque al final creáis un ruido que es una pena. Tú me llamas, me preguntas, yo no te he visto dónde has estado, y se lo puedes preguntar a quien quieras, y puedes mirar el pasaporte, y puedes mirar... ¿Vale? Doña Iván... Y es al revés. Y te digo una cosa, mira, yo soy catalana. La austeridad va en mi vena. En vena. Yo soy una persona austera. Y el dinero público para mí es sagrado. Sagrado. Yo busco la eficiencia en el gasto. Yo no solo en el público, en mi vida soy igual. Y pues eso. Si usted nos dice que usted abordó ese avión en Toulouse, a usted le creemos. Porque aquí a la gente se le cree. Lo que haya podido pasar con los periodistas que la vieron en Tenerife, pues seguramente no se dieron cuenta que usted también había abordado en Toulouse con ellos. Doña Eva, usted tiene la gentileza de contarnos antes de su experiencia con la campaña y con el actual gobierno, usted a qué se dedicaba, qué trabajo tenía. Sí, bueno, yo soy politóloga, licenciada en Administración Pública y, bueno, he estado en el mundo de la política desde el año 99. Fue la primera vez que entré en campaña electoral con Pascual Baragay, que fue el alcalde de la alcalde olímpico de Barcelona. A partir de ahí he ido trabajando en fundaciones, he estado como consultora en diferentes, por ejemplo, hice unas consultorías aquí en México en el año 2001, creo que fueron, y luego estuve trabajando 11 años en la alcaldía de Barcelona. Doña Eva, dígame. Doña Eva, usted en esta entrevista ha hablado del primer círculo del presidente. Ha mencionado al presidente, ha mencionado a su esposa, ha mencionado a Laura, ha mencionado a Liscano. Ese es realmente el primer círculo de poder en Colombia. ¿Es exagerado decir que usted hace parte de ese círculo? No, estoy aquí y aporto todo lo que puedo y más. Y se me tiene en consideración. O sea, trabajamos en equipo, nos hablamos, nos comentamos, nos apoyamos, nos valoramos y esa ha sido mi manera de trabajar desde el día uno que aterricé aquí en este país. Yo soy así de carácter, o sea, yo soy una persona que construyo y con este equipo pues estoy trabajando así. Consejera, usted tiene una amplísima experiencia y conoce muy bien el tema de las comunicaciones. ¿Usted adicionalmente a su labor en la consejería ha asesorado al presidente, a la primera dama en ese tema durante el gobierno? No. No, lo he delegado, esto lo había hecho antes. Ahora ya, si hay algún comentario que se tiene que hacer pues a la hora de decir oye, vigila por aquí, yo lo enfocaría de esta manera, pero eso es un comentario de aportación, yo no tengo una responsabilidad en eso. O sea, yo aporto y soy una persona que tengo bastante visión de las cosas y se me escucha, eso también te lo digo, o sea, que yo de mi familia me lo dicen, Eva, siempre te la tienes que escuchar, luego haz lo que te dé la gana, pero se la tiene que escuchar, es una cosa que siempre se dice de mí. Ha sido usted muy amable, doña Eva, en explicarnos el alcance de su trabajo, el aporte que usted está haciendo al señor presidente, a la primera dama, las precisiones sobre sus experiencias, sobre sus calidades profesionales, la precisión también más que oportuna y créame, doña Eva, que si usted dice que se subió en Toulouse, yo le creo, porque aquí se le cree. Amiga, lo siento, pero me parece tan feo, además, que no, o sea, que no, y ya. Sí, pero igual, si usted lo dice, nosotros aquí le creemos, aquí en la W, que usted se subió desde Toulouse. De todas maneras, si me hubiera subido desde Canarias, tampoco me parece mal, o sea, si hubiera, tampoco me parece mal, pero bueno, es igual. Yo, Julio, lo que te digo es que, a ver qué día nos conocemos, y ya, y ponernos las caras, como dice el Papa, tocarnos, ¿no? Ayuda a entendernos también. Creo que sí. Doña Eva, mucha suerte en su gestión y muchas gracias por atendernos. Un abrazo, saludos. Sí, Julio, si ella dice que se subió en Toulouse, claramente que sí, le ofrezco mis excusas, yo la vi en Tenerife, pero si ella dice que en Toulouse, en Toulouse se fue. Pero perdón, es que se puedo ver en Tenerife, Alejandra, pero lo que pudo pasar es que usted no la vio abordar en Toulouse, pero si usted la vio en Tenerife es porque usted también estaba en Tenerife, como todos los de Toulouse estaban en Tenerife, ¿o no? Sí, señor, todos estábamos. Todos estaban en Tenerife, ¿se bajaron en Tenerife? Sí, señor, nos bajamos en Tenerife. Entonces, lo que usted, a lo mejor, de buena fe, ni más faltaba, usted no observó, es que ella venía desde Toulouse en la parte de adelante del avión, seguramente no la vio. Sí, señor. Si ella dice que abordó en Toulouse, pues, abordó en Toulouse, ¿qué hacemos? Sí, lo habrá hecho por la puerta de adelante, quizás, cuando se subieron. por la puerta que sea, pero si ella lo dice, es que esta mañana estábamos con que, es que el avión fue a recogerla, ¿no? fue el titular. El avión fue a recoger, dijimos, ¿no? Pasamos a recogerla en Tenerife. La señora estaba dentro del avión, según ella. Sí. Entonces, no pasaron a recogerla. Ya regresamos, esta es la W, ella es la W, lo que sí queda claro, Lucas, es que son Gustavo, Verónica, Laura, Mauricio, y Eva. ¿No? Sí, no, clarísimo, y clarísimas las instrucciones que le dieron, la instrucción en la alta consejería para la niñez, desmantelarla, llevarla al ICBF, y... Alta consejera. Hacemos una pausa y regresamos.